La Armada Boliviana realiza intensivos patrullajes en el río Acre, frontera con Brasil, haciendo cumplir el decreto que prohíbe el ingreso de extranjeros a nuestro país para prevenir el COVID-19. Las Fuerzas Armadas aseguran que se hará cumplir la cuarentena dispuesta por el Gobierno Nacional. Anuncian que los patrullajes serán continuos. Estamos nosotros patrullando la vía fluvial de manera de coadyuvar, contribuir, hacer el control por esta vía de las personas que hacen el uso de embarcaciones menores, principalmente en la vía fluvial, en los espejos de agua de nuestro Estado. Recordemos que son varias las unidades militares que están desplazadas a nivel nacional, quienes se encargan del control en las fronteras.